¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal va? Mira aquí ya tenemos carbón Poco a poco estoy haciendo carbón Porque pues lo necesitamos Ya que las quarries están consumiendo carbón Pero como si fuera gratis Entonces vamos a ver cómo va Aquí va la quarry Si se dan cuenta va muy lento Nos gustaría que fuera más rápido Vamos a ver cuánto carbón necesitan Ya no les voy a poner más carbón Porque bueno a final de cuentas Estos en Giants los vamos a quitar Y también vamos a hacer un basurero Porque pues hay muchas cosas Que no usamos Que nomás están ocupando espacio Como es la cobblestone La tierra y la piedra Exacto Nomás están ocupando espacio Entonces vamos a hacer también un tiradero Así un trozo ahí de lava Para ir aventando cosas que no nos sirvan Así que bueno Como nos da hueva Nos da hueva caminar Vamos a estar a nuestra casa Y bueno ¿En qué nos quedamos entonces Anil? ¿A qué vamos a hacer? Ir al Nether ¿No crees? Sí, así es Mientras estoy buscando Espera que es que ahorita morí No ¿Y mis cosas? Sí Ah, ahí están No, espera, espera Ok, bueno Mientras Anil arregla sus problemas Yo creo que voy a hacerme un encendedor No sé si tenemos Entonces voy a hacerme un encendedor Porque el portal ya está terminado Chicos Y bueno Nomás necesitamos un poco de iron Que por cierto no hemos quemado Aquí lo tengo Entonces voy a hacerme un queridísimo encendedor ¿Cómo se hacía? Dale ¿Con charcoal no se puede? No, es con la cosa esta de la gravilla Hay uno en el cofre de cofre Ah, sí es cierto Es con gravilla No con carbón En el cofre de la estuja De los minerales Hay uno, hay ocho ¿Ah, sí? Es flint Es flint Sí, se me había olvidado chicos Ya estaba usando coal Qué bien Este, entonces bueno Ya tengo esto Ahora voy a seguir quemando Para hacer más carbón Ya que bueno No sé aún Si el pump utiliza una máquina Entonces para eso Estamos ya preparados Tenemos aquí nuestro Un-steerling engine Tenemos pipes de fluidos Y voy a llevar también La pump y el tanque Aquí ya tenemos un combustion engine Que vamos a utilizar Para darle energía a la quarry Entonces ya nada más nos falta Ir al nether Así que bueno Lo voy a inaugurar Aunque me estoy muriendo de hambre En el capítulo siguiente Me avisas y voy para allá Ok En el capítulo siguiente Espero Ya poderle Como podríamos decirlo Ya poderle Dar con todo a la comida Porque si está cabrón Eso de que no podamos Comer tantos O sea No podemos estar comiendo lo mismo Por decirlo así Ahorita ya no puedo comer pan No puedo comer esto Que si podré comer O sea esto No, no más puedo comer Ah no Carro tampoco Eating ones Esto Pero necesito cocinar Manzana Esto Manzana ya ¿Qué más puedo cocinar? Zanahoria Papas Papas ya también ya comí Repulsion plant seed Luego también necesitamos End Stunt Para Sembrar Ahí ya hiciste También hiciste El El sembradero Sí, sí Ya lo dije Ajá Ok Daniel está en otro mundo Chicos No quiero gastar Pero voy a tener que gastar Uno para cocinar esto Aunque creo que Ya había comido bistec No hemos pescado No, no lo he comido Recientemente Eso es bueno Porque sí Miren Ahí me indica Cuánta comida Ya tengo 60 días De carbon Buenísimo Ahora lo que hace falta Es comida Ahí está Ya tengo por lo menos Más hambre chicos Bueno ya tengo Menos hambre más bien No sé si podré quemar Algo de una vez Vamos a quemar esto Convertirlo en vidrio Para aprovechar el calor Y bueno chicos Vénganse Vamos a ir Al nether Me voy a llevar Una espadita Que por cierto No hay No puedo creerlo Voy a hacerme una espada Fácil y sencillo Ahora no hay madera Ah sí, sí hay Ya me había espantado Dije What the fuck Voy a hacer dos Una para Daniela también Este Vente Dejo la tuya atrás Y bueno Voy por allá Ando cociendo comida Para llevar Te veo en el nether ¿Vale? Así que bueno chicos Vamos apresurándonos No quiero que esto No quiero que esto Dure demasiado Nomás estamos perdiendo el tiempo Y bueno Este es el primer gameplay Que grabo Con el nuevo micrófono Por cierto No les he hecho un unboxing Pero se los mostraré Este fin de semana Que grabe Un este Digamos Ah y haz unas puertas De madera Por favor Daniela Para ponerlas aquí Ah sí Voy a hacer Pienso hacer un setup De como juego Y como grabo Y esas cosas Así que bueno A ver si les gusta Este fin de semana Así que esperenlo chicos Ahí les mostraré El nuevo micrófono Espero que se esté Escuchando bien Estoy en el nether Ok Hay burning flowers Hay Ah 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 No las debes de tocar Perdón 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 O sea no las rompas No las rompas Y no las pongas en tu inventario Porque te quemas Literalmente Las burning flowers Ok Este entonces bueno chicos Ya estoy en el nether Me gustaría Este mira que hay cuarzo De hecho traete un pico de hierro También De una vez Suerte que estás por allá Va Este Me gustaría hacerle una casa Al Al portal Porque cuando lo rompen Dios mío Quedas aquí atorado Y no es nada bonito Entonces este Vamos a intentar Conseguir Un poquito de materiales Para hacer Pues Un hogar A este A este portal Y que no lo rompan Así que bueno También voy a activar El 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 imán Para que no haya broncas Ah si los puedes tener En tu inventario No más que cuando las Ah no Cuando las tocas Te quemas Y como lo había dicho Aquí hay un Maldito Ghast Que está intentando Matarme El hijo de puta Ahí está el puñetín Ok Ok Aquí no me ve Espero Ok Ok Hay varios Y ya destruyeron El portal Lo que no quería Ok Bueno No el portal De hecho el portal Sigue vivo Pero había aparecido Como si se hubiera destruido Pero El Ghast No me quiere aquí Y es más que obvio Así que bueno Vamos a intentarles Darle la vuelta Esto que es Una lápida Trae Un arco Y flechas Porque lo necesitamos Está bien Traigo una lápida ¿Qué es esto? Oh sí Una lápida Qué buena onda Oh Una araña No lo sé Ah La araña Madafaka La araña Madafaka ¿Qué me dejó? Eh Hilo Oh Hilo de flamas Qué buen pedo Dice que es más durable Que el hilo normal Es que este Maldito Ghast No me deja en paz Eso es molesto Vamos a quitar Todo esto Vamos a bajar Con cuidado Chicos Porque aquí Está muy Trayharderino Y no tengo Creo que armadura Ah sí sí tengo Pero no es la gran cosa Aparte no tengo Mucha vida Y no tengo Cómo regenerarla Porque Puedes comer Como ya se dieron cuenta Es un desmadre De hecho estaría bien Que si estamos Por aquí abajo A ver si conseguimos Un poco de De hongos Pues noticias No No hay muchas Muchas flechas Si es que estamos Iron y pedernal ¿No? O plumas No recuerdo Eh Pedernal Solo todavía uno Entonces ¿Qué tal? Estoy intentando Hacer un puente Para bajar Acá hay cerdos Zombies Entonces estoy intentando Bajar Hacer unas escaleras Que sean provisionales Para no partirme La maicena A la hora de bajar Ok Para aquí no Ok Aquí ya podemos bajar Sí Aquí se puede bajar Aquí ya no Aquí sí Vamos a ir Con mucho cuidado Chicos Porque no quiero morir La verdad Entonces Bueno Hacemos esto Aquí ponemos este Ya estoy yendo Bueno Ahora sí Ah Lo que no quería Me caí Pero como ya estábamos Más abajo No morí Y eso es bueno Aquí hacemos esto Y ya me quedé Sin pico Ok Espérate Llegar al nether Es muy heavy Así como Sí Aquí ya estoy en la lava Estás en el portal Aquí hay minerales Estaría bueno Que vinieramos otro día A explorar Y así Pero Ahorita no Tengo como Vale chicos Así que no Voy a hacer esto Para evitar caernos Cojo cuarza Sí Si tienes pico Sí Sí Ok dale Entonces Bueno Vente Danima Primero vamos a hacer la pump ¿Dónde estás? Ya voy a hacer ¿Dónde estás? Ah si te prendes fuego Au Ay perdón Ya Perdón Gracias Tengo burning flowers ¿Dónde estás? Estoy en el portal Bueno Vamos a hacer la máquina Dale ¿Dónde estás? Atrás del portal Ah ok Entonces Vamos ¿Está acá abajo? Eh ¿Dónde está la escalera? ¿Cómo era la escalera? ¿Qué era esto? No ¿Lo rompieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo era? ¿Por dónde era chicos? Ya no recuerdo Ah es que es por abajo Cierto Es por acá Ahí está Entonces vamos chicos Vamos a hacer Lo que es la pump Vamos a ver si funciona Que de este lado No hay gas Entonces eso es Eso es un bueno Así que Voy a intentar Poner la pump Aquí ¿Cómo se pondría? ¿Sería A lo mejor así? No porque Acá De acá abajo Tiene que bajar Ok Vamos a quitarlo Quítalo con un Pico porfis Voy a hacerle Una plataforma Ponerla acá Y los unimos Supongo que Nomás es necesario Nomás es cuestión Es unirlo Y ya Ah con lo de fluidos Y ya pues Ponlos todos ¿No? Los tanques Carajo ¿Qué es este? Sí Traigo imán Tranquila Traigo imán Te compromiso Ahí está Traigo imán Ok Lo que no tengo es vida Traigo imán Pero lo que no tengo es vida Dios mío chicos ¿Quieres comida? Sí por favor Pero es que no Digo que este Este Ceraturn Ya no se llena Con cualquier cosa ¿Ya comiste A ver ¿Ya comiste zanahoria? Creo que ya Pero dame Ese si no hay bronca O sea Me importa poco La que no debo malgastar Es la comida Que te da mucho Que sirve mucho ¿Ves los tanques? Yo creo que con dos Nada más No creo que sea Más ¿Quieres hacerlo más? No puedes llenar todo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando Súper bien Yo soy Emanuel Guaso Y bienvenidos de regreso Chicos Este ya vimos que pasa El Stirling Engine Es demasiado Para esto Entonces Pusimos unos de Redstone Aunque vemos que se están Calentando demasiado ¿Se lo apagaste? Se están calentando demasiado Y este Y es algo raro No sé si dejarlos trabajar Porque sé que los Engines explotan Cuando se sobrecalientan Entonces no sé si dejarlos Trabajar A lo mejor en caliente Siguen trabajando Sin llegar a su tope Porque se están calentando Entonces no sé Pero miren Por lo menos ya vimos Que sí estamos pudiendo llenar Entonces vamos a poder Jalar Buckets Lo que yo ya estoy haciendo Prácticamente Y de esta manera Pues ya está todo así Más cool Si se dan cuenta Ese ya está caliente No sé si dejarlo Todavía está amarillo Creo que todavía Tiene otra etapa A ver Danila No sé si te Fíjate ahí En lo de Engines Ahí dice Más o menos Qué onda Con lo de las temperaturas Tengo la Ah bueno Entonces no te preocupes Déjala así Déjala así Este Entonces este Bueno El capítulo duró demasiado Estamos tratando Voy a hacer unos cortes De todos modos Me acabo de dar cuenta Que ya llevamos 20 minutos Así que bueno Ya tengo mucha lava Yo creo que Puedo dejarlo así Por un rato Este Yo recordaba Que si tú sacabas el tanque No se vaciaba Pero bueno Este Ya no tengo Ya no me tengo más espacio Para más buckets Más Más cosas Así que bueno Vamos a No sé si te encargas De eso Danila Parece que Danila Ahorita está La guiadina Entonces este Creo que se ha ido Si se fue Literalmente Danila se ha desconectado Así que bueno En lo que Danila Regresa Chinga Donde quedó Aquí está Voy a tratar De regresar a la casa Ok ya tengo esto Ahora hay que hacer Otro combustion engine Que según yo Se hace con esto Se hace con esto Y iron de madres ¿Dónde está el iron? Para Para el esto bueno Si ya Entonces ya Si ya se llenó Bastante Vente Ah pues no Sino que Se estaba sobrecalentando De una forma Este bueno Si se sobrecalenta Pone el otro ¿No? Por eso creo que pusimos dos Ya ¿No es bronca? Este entonces bueno Les comentaba Voy a hacer esto No sé dónde está El iron chicos Aquí está No lo había encontrado Entonces mientras ponemos A quemar más iron Vamos a terminar De hacer el otro Engine Que se pone esto aquí Ya sé que me hace falta Cristal Que por cierto Lo traía Pero bueno Ok chicos Ya saben como yo soy de lento Ponemos uno de estos Uno de estos Ponemos iron aquí Ponemos esto y esto Y ya tenemos otro Combustion Engine Vamos a guardar Las cosas En su lugar Porque después Se hace un desmizer Vamos a grabar A guardar esto acá Esto acá En las máquinas Nos llevamos este Combustion Engine Esto es Cobblestone Ah y la de fluidos Nos va a hacer Ah pero aquí tenemos De fluidos Ah no necesitamos ¿Verdad? Es que Mira lo que podemos hacer Ah el tanque Si 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 necesitamos Por los tanques Yo creo que necesitaríamos Que te trajeras unos tanques Daniela Unos de los tanques Solo uno o dos Dos Tráete dos Ya nosotros Ya les estaríamos dando vueltas Y yo te veo ahí en el En la quarry ¿No chicos? Así que bueno Vamos a la quarry La quarry ya está Detenida Si se dan cuenta Se quedó atorada Ya no queda energía Entonces bueno Vamos a quitar El otro Chingado motor ¿Yo puedo hacer el otro? Y vamos a colocar El otro Stirling Engine Tenemos ya los dos Stirling Engine Colocados ¿Y el combustión? ¿Cuál combustión? Pues el otro Engine A ver aguanto 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 Ya me sacaste de dónde ¿De qué hablas? El engine El blanquito ¿Es usted? Si es lo que estoy haciendo Ah ok ok Perdón Ok ¿A dónde se fueron? Aquí están Los Stirling Engine A ver perdón El combustion Se llaman combustion Cierto 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 Entonces bueno Vamos a ponerle Buckets de lava Oh o sea Este tiene su propio Su propio almacenamiento Ok Trabaja muchísimo Más rápido chicos Si se dan cuenta Con uno solo Ya está trabajando Muy muy bien Vamos a llenar Los demás Para Que tengan pues Un cierto espacio Y de esta manera Trabajen Simplemente Voy a poner También Una aquí así Vamos a poner Esto acá Y así trabajan Los dos chicos Y ya podemos ver Que la Quarry Va Mucho Más rápido Que antes Entonces hemos logrado Nuestro cometido Ahora el gran problema Va a ser que Vamos a tener Un chingo de basura Entonces voy a hacer Voy a acarrar Tantita de la piedra De acá Y voy a hacer Un basurero Pero así Que no esté peligroso Ahí está chicos Del coro Ahí está Oh si yo trabajo Más rápido Uff Que bonito De hecho Está avanzando muchísimo Nomás en esto Entonces vamos a poner Buckets Aunque si nos va a hacer Falta mucha Mucha lava Pues Mira No sé cuánto Puede explotar El engine Ok Ahí ya tiene Lava Para un buen rato Entonces dice Combustion No está almacenando Aunque la temperatura Está subiendo Eso sí No tan drástico Como con el otro No sé si te des cuenta Daniela Que va a 32 30 En el otro Llegaba a 300 Y bueno Subía Pero hecho madres O sea En este va subiendo La temperatura Pero no tan drástico Entonces lo que aquí Podríamos hacer Voy a parar uno Ahorita Voy a hacer Una lever Para poder accionar Los dos Sin broncas Voy a tener que estar Quitando y rompiendo Y que no sé qué Voy a También quiero acomodar aquí Carajo Esto es un desastre Y así Entonces De esta De esta manera Aquí ya acomodaríamos Esto Quedaría un poquito Más Disparejo Ya no Así tendríamos que estar Viendo hacia abajo Como antes Y bueno Pues aquí ya tenemos Nuestra zona O pi Si se dan cuenta Ya podemos tapar aquí Voy a quitar Por decir esto De acá Tapamos acá Y aquí ya nada más Le damos así Y lo podemos ver chicos Ya vieron La cuarriba Hecho Genial O sea Va super cool Ya Lo que ya voy a poder hacer Va a ser tirar Aunque no entiendo Para qué De cierto punto Creo que no valía La pena Hacer Este de basura Porque Porque Los podíamos tirar Hacia la derecha Aunque Lo que espero Ok Tengo que quitarme El imán Lo que espero hacer Es este Un separador Si Y luego un dropper Que tire los ítems Y los vaya quemando aquí Hay una pipe O sea los tranques ¿No? Ah No No traigo los tanques Te dije que los trajeras No pero Si 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 Los necesitas ¿No? Si 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 Decía Si 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 Los necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que Está lagueado Esto y no Si lo sé Lo sé Ahorita Tu hermano Lo más seguro Que ha de estar Utilizando El queridísimo El queridísimo No sabes que Vamos a hacerlo ¿Y eso y para? Es que Si lo hago Por acá Me estorba Si lo hago Por acá Si yo creo Que va a tener que ser aquí Podemos pasar Sin problemas Si Vamos a poner Uno de estos ¿Y qué vas a hacer ahí? Aquí uno de estos Y aquí así ¿Para? ¿Para? Pues para Aquí pase la lava Y rellene esto Obviamente Ah ok Digamos que sea Más grande Todavía la capacidad Aunque creo que Por ahorita No son necesarios Porque no tenemos Tanta lava Pero ya después Que querramos Dejarlos ahí Trabajando un buen ratote Pues ahí los llenamos ¿No? Ahí los llenamos luego Pero bueno Por lo menos Ya engrandecimos El store De lava Chicos Así que bueno Creo que también Pueden trabajar Con agua Fíjate Lo digo de broma La cosa es que Chao La cosa es que Ya me voy Si A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Cambia mucho? Bueno Está bien Espero que les haya gustado Yo fui Manuel Guaso Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!